Mira ya, todo está hecho, todo está dicho Aparte ve el día, güey, o sea, para la eliminación Hay una semana que pueden pasar muchas cosas Yo estoy tranquila Descubriré otras tantas Estoy orgullosa Por favor, ve el pinche día No manches, sí ¿Cómo se opacó así? ¡Lunes de eliminación! Y pues tal cual lo escucharon, ¿no? En primer lugar, pues tenemos todo esto de Lunes de eliminación Tenemos a esta Yvonne Con Laura Y con Cervón Y al parecer, pues, están haciendo ahí las paces Porque, pues, ya es la última semana, ¿no? Aunque, por otro lado Pues Nacho y Tony Estarían apoyando a Cervón Y finalmente Cervón Y tiene un mensaje Muy importante para todos nosotros Así que, pues, este es Madison TV Yo soy Rops Y pues a darle con la información En primer lugar, pues, tenemos que hablar, ¿no? De este lunes De eliminación Donde al parecer, pues, contrató Pronóstico Daniela se va a estar salvando Se va a salir con la suya O sea, lo que vemos en la comunidad Es que, pues, muchas personas Pues la han atacado, ¿no? Quieren que salga, pues, de la casa de los famosos Pero, por otro lado Lo que vemos es que Los números, pues, están como que En contra Los números que publica, pues, la producción O que publica Telemundo Donde, pues, por un lado Tenemos a las personas Tony saldrá el día de hoy Ustedes están diciendo que no Les gustaría que no Que si el 80% está diciendo Que no le gustaría que saliera Pues de la casa de los famosos Pero, pues, por otro lado También tenemos todo esto La estrategia de Nachiela, ¿no? Un 90% casi está en contra De, pues, esta Esta pareja, ¿no? Que es más por estrategia Y que, pues, hasta Laura Los estuvo atacando Este Así como dijo también Que estuvo apoyando Lo que había comentado De hecho Yvonne Montero Pues hace tantos Este Hace tantos días Respecto a todo esto Del trío de Luis Y de este Nacho Pues Nacho lo desmintió Y dijo que Le gusta a Daniela Que está enamorado Pero, pues, es algo Que simplemente nosotros No, no creemos Porque, pues, hasta La están llamando Pues descarada, ¿no? A Daniela Que es todo, pues, por estrategia Y, pues, de hecho Ustedes casi un 70% Aprobó que le echara pleito Laura a Nacho Y a Daniela No, ahora que un 92% Pues está diciendo Que Daniela Es una descarada Así tal cual Lo están escuchando Amigos, porque Pues, todo esto Fue por estrategia Todo esto de Nacho O sea, lo sacó Casi casi al final No, si fue de Fue de bote pronto Este, salió Pues esta situación De Nacho Porque Cervoni Pues la mandó a volar Y luego Para aplicarse con Cervoni Tuvo que mandar a volar A este Eduardo Entonces, pues, se está quedando sola No, iba a quedar mal Si no hacía algo Al respecto Y, pues, que fue lo que hizo Que se fue con este Nacho No, y Nacho Pues yo creo Por estrategia también Porque, pues, le sacó ventaja Mejoraron, de hecho Los números de los dos Respecto a lo que habíamos tenido El jueves o viernes Inicialmente Cuando se enteraron De que iban a estar Pues nominados Cambió la situación A su favor Y, pues, es algo Que a muchas personas De hecho No les gustó ¿No? Y es que, pues Con respecto a esta situación Tenemos lo que dijeron Nacho y Tony Respecto a Cervoni Creo que por aquí andan Sí, está chido Se lo parece Sí O sea Qué bueno Que quien se vaya hoy Se vaya Bien Top No, como todos Ah, ok No sabemos aún Eso me da esperanza Eso es que reciben a los cuatro jóvenes Pero, sea lo que sea Es un evento distinto Y está chido O sea Acá todo lo que ya me está Sí, me siento mejor Sí, me voy Y, pues, tal cual Lo pudieron escuchar No, amigos Este, pues Toda esta situación De la eliminación Del día De hoy Pues se complicó Demasiado Están platicando Nacho Tony y Daniela Precisamente de eso Donde, pues Es algo que hasta Natalia dijo también En su momento Que, pues En cuanto estuvieran Pues, nominados En caso de que salieran Pues iban a estar a gusto ¿No? A cada quien Y no sé qué tanto Pero la verdad Pues es otra O sea, ellos se sienten Pues seguros Porque saben que las cifras Pues los favorecen O sea, se comparan Contra a Tony Pues obviamente Le van a ganar a Tony O sea, si no estuviera Tony Ahí sí estaría buena la cosa Porque tendrán que sacar A un pesado Algo que Esta temporada se evitó Porque, pues Si estuvieran Nacho Por ejemplo Nacho Daniela y Cervonia Y se pondría buena la cosa No estarían tan tranquilos Como, pues Lo mostraron En este video ¿No? Donde, pues Están comentando De que La han pasado bien La han pasado chévere Y que si salen Pues van a salir Dando cuello A este Tony Pues con tal Pues con tal De quedarse Con Nacho Con Daniela Con Laura Con Cervoni Y bueno, pues ya pasó A la final ¿No? Ella ya está viendo Desde lo lejos Pues todo este Despapalle Pero pues este Tony definitivamente Pues está involucrado Al ciento por ciento En toda esta situación Cervoni Cervoni pues Cervoni pues se siente En paz ¿No? Ese es también El video que Que compartió Hace unos momentos Ahí la producción La casa de los famosos Simplemente pues Va Va este Ya sabe ¿No? Ya sabe que El otro finalista O sea Ya se sabe seguro O sea Más que Nacho Más que Daniela Más que Laura Y pues Más que Tony ¿No? O sea Cervoni pues se siente Tranquilo Porque no generó Ninguna Polémica No dijo nada Pues como que Fuera de tono Fuera de contexto Es algo que Muchos de los seguidores De hecho aplaudieron En redes sociales Que pues se mantuvo Muy bien Se mantuvo al margen No se quemó No insultó a nadie Simplemente Aquí vine A hacer otras cosas ¿No? Y se habla con Nibón Le da la raza a Nibón Se habla con Laura Sabe cómo manejarla Igual con Daniela Le dio entrada Pero a la vez No le dio Se maneja muy bien Este Cervoni Si no hay que saber llegar Porque te rompe Psicológicamente Antes A estas mentes débiles Así que Todavía falta una semana Si es que regreso Espero Con la fuerza que tengo La constancia La disciplina Y sin excusas Y nada de quejas Siempre ofreciendo Y agradeciendo Terminar la semana bien Llegar al final bien Tal y como estoy Realizado Venciendo mis demonios Y sin mamadas Puro para adelante Con ejemplos Reales Con acciones Tomando el sudor De mi frente Y haciendo las cosas Como son Así se hacen las cosas Y ese error De romper mi ego Mi vanidad en la escena De hablar de mis errores Me gustó mucho De tratar de cambiarlos Escuchando lo que opinan los demás Y haberme realizado en realidad Sabiendo decir que no A la bella tentación de una mujer Eso es mágico Porque no es fácil ¿Eh? Tienen toda la razón Fácil no es definitivamente Pues porque Dani es una mujer espectacularmente bella Es tremenda hembra Es increíble Pero desgraciadamente Se diluyó poco a poco Hace un par de semanas Este La primera vez que Bueno Sin detalles ¿No? Que pasó como el rechazo Digamos Yo pensé que era broma Pero bueno Ya sacó esa forma de actuar De gritar De ponerse en la cara a la gente Eso no está bien señores Porque Imagínense que estuvieran allá afuera ¿Cuántos machos pendejos Poc hombres Cobardes hay? Millones Imagínate que le hace eso a uno de ellos Y le levantan la mano Y le pasa algo Siendo madre O a una mujer ¿No? Porque se le pone así de brava Y le encara Otra mujer también de estas bravas Una Mayeli Y se le encara Y le pega ¿A poco no se hubiera estado Mayeli Y le hace eso? La golpea Así que no hagan eso No es Yo soy así ¿Qué? No Traten de ser mejores Eres mami Eres papi Eres hijo de alguien Cuídense La calle está llena Pues tremendas confesiones ¿No? De ser Bonnie Él está en paz Este balconeo a Daniel Básicamente O sea Como todo un caballero Pues no No dijo más No se propasó Pero pues definitivamente Estuvio mencionando a Daniela Se mostró pues Molesto ¿No? O sea Básicamente Él estuvo ahí Balconeando Pero pues de forma Decente Pero pues Pues platicó De la relación Esta que tuvo Que como les digo ¿No? O sea Estuvo pero no estuvo O sea Le dio entrada Pero pues no Al final del día No se concretó nada Está Daniela Pues enojo Pues ya se fue con Nacho Eso ya va Y como dice Él ya se diluyó Pero pues Él está en paz Y él es Yo creo El que está en segundo lugar Después de Ivonne Así que pues No se pierdan Amigos El día de Daniela Que se los famosos Ya comien No se pierdan No se pierdan